La estampa prometida por la previsión se concreta en estas tierras altas entre León y Asturias. En el puerto de San Isidro, a 1500 metros, acompaña la temperatura. Un poco fresquito, pero bien. La copiosa nevada suscita alegrías. Estamos muy contentos porque hay mucha nieve. Y despierta vocaciones tempranas. Esquiar. Justo antes del temporal aprovechando. Porque el panorama se pondrá feo sobre todo en la montaña. Baja la cota y podrían repetirse imágenes como estas. Con la nieve cuajando en ciudades como Vitoria, Burgos o Madrid. Y eso es precisamente lo que piden algunos. Nieve un poco más para abajo para no subir tan arriba. Mientras tanto, ¿quién pudo? Disfrutó de este viernes con la tranquilidad de saber que por mucho que vuelva a nevar, la de mañana será... Pero bueno, los reyes bajarán seguro. Una mañana diferente.